El presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó en el recorrido de supervisión por la ampliación de la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro, que su gobierno dará continuidad a las obras de infraestructura en el país. Se trata de darle continuidad a obras en proceso. Cuando se triunfó, decidimos en primer lugar garantizar el mantenimiento de la infraestructura de las obras, esta obra que es complementaria al Tren Toluca-Ciudad de México, que se estima en alrededor de 10 mil millones. Ya se han invertido, como aquí se informó, alrededor de 3 mil. Y vamos a darle continuidad. Ya en el presupuesto aprobado hace unos días hay 2 mil millones de pesos para darle continuidad a esta obra. Y también en el caso del Tren, 3 mil millones, es decir, 5 mil millones de pesos para que continuemos trabajando. Tres años, eso es lo que yo creo que nos va a llevar a concluir esta obra integral del metro y del tren de la Ciudad de México a Toluca. Pero las vamos a concluir, se van a terminar estas obras. Acompañado de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el titular del Ejecutivo dijo que los recursos necesarios tanto para las obras del metro como para las del Tren Interurbano México-Toluca ya se tienen contemplados en el presupuesto 2019. Será una ampliación de 4.6 kilómetros de la línea, que se tiene prevista, termine en tres años en beneficio de los habitantes. Una vez que entre en operaciones dicha extensión de la obra, los usuarios se podrán transbordar a las líneas 1 y 9, así como al Tren Interurbano México-Toluca. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex. Más con información en Canadian ils cuáles que son loskus y los ojos son los ojos 90 óleos. Más con información de Verónico, Santa Fe, en la Ciudad de México-Toluca,